Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Como veis estamos en mapa de club y estamos con Pablete Y... Y... Ah, es Moe con la FMG, vale, vale, digo Va volando el chaval, déjalo No, no, o sea, me ha asustado raro porque actualmente si tú ves una primera kill con FMG Piensas en... en Nox, ¿sabes? Digo Luego he visto 5-4 y gano, no, que ya hemos hecho nosotros Vale, mira, el smoke es perfecto Mata a alguien, se mete en punto y ya traje a ardea a tope A ver, traje a ardea A jugar normal, como un smoke Vale, espérate que ese no vuelva... Vaya, va a tomar tu culo Espérate que ha vuelto y se la ha llevado Lo malo es que al tener una P90 con su licenciador que... No se rompe, coño Vale, me van a abrir caraje, ¿vale? Ah, no Se permite el tío, ¿no? ¿Por qué no me abrí caraje? Vale, sí que me abrí caraje, ¿vale? ¡Perfecto! Muertos Tengo el Fischer Vale Me aguanta, lo he visto, lo sé Pues me voy a dar la vuelta Me voy a dar un paseíto Venga, 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 venga Un poquito más, vamos, te permite Te permite, gracias Oh, qué pena Lo tengo en blue, uno, al blabber, tocado Penita, penita, pena ¿Qué está pasando? Caramba, me parece que está teniendo ese orgasmo, tío No ¿Qué lo haces? Tengo la cámara de garaje Tú miras las escaleras, vale Vale, vale 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 Tiene el género. ¡Va, va, va! ¿Este pago por qué habla? ¡Va! ¡Penita! ¡Qué tal, se da, tío! ¿Qué? ¡Penita! ¡Penita! ¡Pena! ¡Será ahora mismo tú! ¡Penita! Penita, 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 me daría acerto No lo puto veía, tío Yo tampoco lo he visto Qué rabia, tío Qué rabia Qué inútil, tío Cómo iba a romper la voladura, tío La carga, tío O sea, escucha en plan de Es que es surrealista, what the fuck Usted se piensa que está en Narnia, ¿sabe? Aquí él es el único mago, me cago en la puta Y luego venía corriendo, que me la quita Que no, que era broma Pero fíjate, no me he hecho la maldita ronda por eso, por el tiempo O sea, si no, hubiera pasado esto Me lo has paniqueado No, si todo lo contrario Si he mantenido toda la calma, o sea, la calma en todo momento Mira tu chiste de caderita, con calité Con calité Como el futbolista Pero eso rabia, porque en ningún momento pensaba que estaba ahí más que nada Porque, digamos, he visto la... He visto esta posición por el agujero, tío O sea, he visto el seta, por así decirlo Desde la rotación, pero nada Vete conmigo a agarrar fuerza abajo Qué rabia, tío Pero de hecho, no tenía ni put de donde estaba Y yo se ve, digo, el Blackberry sé que no me va a picar Digo, si no está aquí a la derecha pegado Digo, está en la otra posición y ahí me la pela Qué rabia, tío Pena, penita, penita Nada, pasa Voy para abajo Ok, no te preocupes Estoy feliz Antes estaba Vamos a ver aquí, a ver Vamos a echar una mano para el pelo Pena, penita, penita Pena Esto que... Me cago de puta Esto que me ha extrañado, tío Bueno, ya no se termina ahí por graje, tú ¿Has visto ahí algo o eso era broma? Penita, penita, pen... ¿Qué ha pasado? La verdad es que... Pues nada, yo qué sé Aquí estamos dándome una vuelta por el mapa Vale, van a entrar igual que antes por graje O sea, van a abrir arriba, ¿vale? En graje el trono tiene nadie Vale, abren arriba ya Vale, me ha visto con un drone Vale, pues nos vamos a subir para arriba Si aquí para gente no... La verdad creo que sí que viene para acá Vale Vale Cabrón, que tiene todo eso abierto Qué bueno Sorry, sorry, sorry Lo que pasa es que me ha salido mal la jugada, ¿sabes? Porque he sido malísimo Sorry, ya que... ¿Tú me entiendes? Sí, sí Tío, le he inflado la espalda al... Al Jägger, en serio Por favor, qué pena me ha dado En serio, o sea Ha sido esto el reflejo Pensaba que entraba uno y digo Cuanto silenciado, tío Qué malo, ¿eh? Le he pecado Un montón de zapalas, tío Aguántale, bro Aguántale Aguántale Vamos muy bien esto Vamos, perfecto, tío Qué pena O sea, cómo le he puesto al pobre Jägger, tío O sea, le he inflado el hocico Pero bien inflado, tío Pesadilla, ¿no? Tenita, penita, penita Pongo otro cargador Vale One injured, nice Queda un enemigo Ok Para mí que no, ¿eh? 15 segundos En punto, en punto Qué tal estás, caramelo, YouTube Muy bien, tío Aquí, cluchando A tope ¿Qué tal? Gracias, Slim No toques una firma, luego ¿Cómo mete la peno esta, eh? ¡Dios! Bueno, cómo mete Que le he pegado Una torrija guapa Uy, están diciendo algo Que le he pegado Una torrija guapa Al termite, tú Pero literal Creo que han sido siete balas Porque he gastado siete balas Vale, pues caramelo, YouTube Vamos a hacer algo que sea Y me pillo el gas Perfecto Caramelo, YouTube Muchas gracias Vamos a ver juntos, ¿vale? ¿Pero por qué dices? ¿Han dicho algo? ¿Yo? No, ellos Es que estamos en un momento ¿Puede ser? ¡Olé! Así me gusta Ahí, ahí A ganar partida Gracias, tío Buenísima, tío Perfecto Doy vida, espera, espera Gracias, tío Se agradece Dame, dame, chute Coño Me siento De un puto Te he colgado Falta el vigil ¿Dónde está el vigil, tío? Tío, la que ha liado Tú, ¿cómo has puesto? Iba a decirle Digo Ya veo que no eres sub Pablo, ¿no? Lo que veo Vaya tela La cara ha pegado Me voy a reforzar por aquí ¿Has visto esta reforzada iglesia? Oh, wow ¿Dónde vas a ir? Me voy a quedar en punto Me voy a quedar en punto Si quiere Nos quedamos en azules Venita, venita Mira, de verdad Tengo la mosca Todo el día aquí conmigo Es mi amiga Que vaya granadazo Mira que ha sido fuerte Si ha sido fuerte Granadazo Que los ha quitado a todos 40, 50, 60 de vida Sí Eso es que me ha caído Voy, voy, voy Vale, tú quédate ahí Perfecto ¿Tienes granadas? No, no Pues no, hermanito No Espero que no tengan nada Por favor Vale, en túnel Cuidadito, ¿vale? En túnel abierto Pablo Vale, acaban de abrir esos garajes Mira, me voy a dar vueltas Quédamelo Pablo, que te van a matar Me caso, por favor ¿Quieres ganar eso? Obvio No me se ha odio Vale, yo también Mira, va Aquí un drago derecho ¿Otro más? No, sí, el mismo Cada la vuelta, tío Lo siento, ¿vale? Ojo túnel, ¿vale? Sí, vete, vete ¿Tenéis granada, alguno? Para abrir otra opción Aquí detrás Ojo túnel, ¿vale? Hay gente allí Vale, hay gente con nosotros en azul Pablo, si puedes venirte Va, tú has dos personas aquí en túnel Díselo, díselo Gente con nosotros, ¿vale? Caí Dos en túnel Este lejos Pulse a... Pulse a... Pulse a... Pulse a... Ghost a... Ghost a... Ghost a... Ghost a... Over this class Uf, me peguen toda la caribeza, tío Buena Me cures, ¿verdad, Caid? Se me ha quedado hecho polvo, ¿eh? A ver lo parejo Estás un poquito... Espérate, que voy a ir a por la que le muerto Es que hay aquí Hay un tío aquí Hay uno, vale, Caid Vale, uno conmigo, ¿vale? La de un azul Vale, muerto Tengo conmigo ¿Tienes algo allí? One kitchen Oh, me la pega Que fail, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? Tienes sedas en azules, ¿vale? Sí, sí, saltó, saltó Aguanta uno más Mira, azules, azules Caramelo YouTube Estoy jodido, Caramelo YouTube Vale, no Ha ido a por el sedas Aguanta, aguanta, aguanta Vale, ya, pa' la pared Nah, ya está, pa' la pared Es tuyo Caramelo YouTube ¿Plantando, plantando? ¿Dónde está, Caramelo YouTube? Fondo de este, fondo de este, tras mesa Ah, no, pues, aquí La que se llega a... Tiene que haber aguantado más, tío No tendría por qué haber hecho ese piqueo, tío Qué rabia Qué rabia Vamos volando, eh, Caramelo YouTube La verdad es que No hemos perdido una maldita partida, eh Escucha, me voy a dejar de ser tan subnormal Sí, por favor Vale, gracias, eh No, la verdad es que yo no edito Yo soy como vegeta Yo tengo que grabar y para adelante Aquí edición, corte cero La gente tiene que saber que yo soy muy natural Y todo lo que se diga, va a salir Perfecto ¿Ustedes los cercanos, los incluyes o no? Si los pegas, sí Vale ¿Te puedo pegar uno ahora mismo? Va a salir, así que tú sabrás Vale Tres ¿Te pones de narco? ¿Te pones de narco? ¿Te pones de narco? Todo eso, ten cuidado Vale, ¿sabéis qué pasa, gente? Es que a Pablo, de vez en cuando Le da por hacer en plena unos orgasmos, ¿vale? Unos orgasmos, no Unos gemidos, más bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora a narco se ha aficionado a hacerlo también Pero es que a narco le sale como el culo, tío Parece el pobre Tienes que escuchar Tienes que experimentar lo cuelgo Sí, sí, sí Te lo juro, eh Es que es exagerado ese pavo, tío Es impresionante, tío No sé si lo hace en coña Pero es que le sale fatal O sea, no entiendo Es que, escucha Quiero ponerlo, tío Báratela Joder Qué personaje Es que le sale fatal Porque me la ha enseñado Sí, me la ha enseñado Pablo esta mañana Es el típico señor mayor, tío Que le está entrando a alguien, tío Te juro Que tenga algún problema, Pablo Y luego al final es como ¡Ah! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué tonto que es, tío! Sí, pero me río un huevazo Y Pablo también, así que Su función ya la ha hecho, ¿sabes? Ah, pero, lo problema es serio ¿Dónde vamos? Vale, termite para aplicaraje Eso está, digo, tú en el plato Cocina, todo esto Vale Yo no voy a dronar ruido Porque me da pereza En bar no hay nadie Villar Tampoco nadie Baños Tampoco nadie Vale, en cocina hay nadie Vale, pues veis, ándale Vale, que me ha entrado un bostez ahora Me vices, ¿vale? Estoy contigo Me lo llevo ¿Buena? Dale, dale Delonio, ¿vale? No, no puedo Tenemos gente detrás, ¿vale? Pablo, hay que darle vida Estoy curto a ser, ¿vale? Bueno, el detrás será el compi Voy a ir inside Go, go, go Voy a ir inside ¿Está ahí? No, no, tengo seda Tengo seda Es Twitch Twitch, Twitch Go, blue Go, guía, guía Voy inside, voy inside Twitch, ¿cómo? Loco Ok, a ver Coping behind, coping rotation Vale, ese tío está afuera Veis, si va para... ¿Eso no va, tío? Vale, túnel, túnel, túnel Me pensaba que se me va a oír más Ok, uno en el túnel o uno en el lado ¡Ole! ¡Qué tres! ¡Qué 180 más guapos! No me lo creo Sí, 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 a ver Yo creo ver eso Yo también, a ver ¡Hala! Escucha, aquí está pendejas a cargar ¡Oh! Vaya tiro, bro Va volando este chaval Es en position one, I think Aguanta, aguanta, juego en el tiempo Yo le diría algo ahora mismo al chaval Para que se motive Dile que va volando, por favor Es vuestra, no preocupéis Es vuestra, no preocuparse Va volando este chaval Escucha, me ha pegado Mira, me ha pegado Escucha, es impresionante Mentira, me ha pegado una hostia Que es en plan Loco Que yo pensaba que era mía Digo, va, es que no me voy a poner en el cubierto ¿Me ha pegado una hostia? Se da la vuelta Te voy a coger Sí, sí, claro Es que en mi cámara se ha visto Pues bueno Lo que ha sido en sí ¿Sabes? En plan Como que se hubiera bugeado Y me dispara desde su espalda Y digo What the fuck Y digo Eso es en 180 Pero clarísimo Yo también lo he visto Sí, sí O sea, es un A ver, yo quiero ver Yo quiero ver La 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 kill suya ¿Sabes? No cuando te ha matado a ti Pero es que has exagerado Yo lo he visto detrás Es como la kill de esta mañana Que me ha hecho Leco Yo lo he visto como detrás Y es como que directamente Ha pegado dos tiros Tres tiros Y te ha pegado en la cabeza No, pero aquí lo he hecho muy bien O sea No, no Aquí ha sido perfecto Aquí me ha matado bien ¿Sabes? Vamos Que lo Coño Que lo ha hecho de puta madre Que ha sido un tiro Que coño Ya sabéis que yo La gente que lo hace bien Pues lo hace bien Eso os digo ¿Sabes? Si hubiera sido un plan de coño No lo hubiera hecho nada ¿Vale? Porque a lo mejor le puedes dar de coña No, no Ahí ha sido un pedazo de tiro Que flipa ¿Qué tiro me pega tú? Madre mía Volando chaval Sí, sí, sí Eso chaval La vida es que se ve a reconocer las cositas Y A mí es A su mal tiro Claro Y ahí la verdad es que Ahí tiene que ser A su mal tiro Casi Vale Perfecto Y bien hecho Pablete Estás cargando ya dos bajitas Bastante importantes Y nos hemos metido al punto Muy bien Que poco se habla Pero esas dos bajas Sí lo que nos han ayudado Se habla Es impresionante La verdad es que Para la gente que no sepa Estoy en modo retraso ¿Vale? Yo tengo dos horas en el día Y son mis dos horas de retraso Sí, pasa que hoy se las ha ampliado Entonces, claro Pero sí que es cierto ¿Vale? Que igual puede ser por la edad Porque Pablo es así Pero tiene un par de horas al día Que es insoportable ¿Vale? Y no me he engañado Se pone a cicada Y de cicada Poguntería, tío Pero es cierto No me jodas Puede ser Puede ser la edad del pavo Yo creo que es la edad del pavo ¿A que sí? Eso me lo dice mucho mi madre Tío Fíjate Es normal ¿Dónde están, tío? Está el dog muerto Vale Tanto tres sesenta Tanto tres ¡Achata! Pero el tiro delante No se lo quita nadie Eso me lo hago yo No es problema A ver, otra rotación Voy a meter a dejar a uno en baño ¿Vale? Bueno, un batto Ah, que está plantando Ah, que está en el gimnasio Claro Escúchame Pues estoy perdido Ah, no te pones nervioso Tranquilo No Hoy las balas ¿Te puedes hacer pri Para moverte tanto? Normal que te quedes sin balas, cabrón Tienen rotación, Charlie Y van a estar defusando Sí Nada, NT no te preocupes Explanta, explanta, explanta No te preocupes Nada, nada, nada ¿Te puedes creer que me pensaba Que he dado dinero, tío? Ah, pero eso falló el tío La mosca La mosca, tío Cabrón Que me estaban todo el rato Spoteando Que no me estaba moviendo así Porque sí ¿Sabes? Porque estaba sintiendo Priefer a todo el mundo, tío Que no, que había un pavo ahí Tanto a escalera Paseo Pero, men Quédate quieto Cabrón, pero si que no estaba Tienes las dos paredes Reforzadas de baño Te quedas quieto ¿Vale? Y sabes que te van a pulsar Con Héctor de gimnasio Pero Pablo Que no puedo dejar que ellos Me pillen la ventaja Tío Ya, vale Si no te digo que no Pero, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto Priefer? ¿Por qué tanto Depreciar balas? Pero, ¿sí he reventado el Rook? ¿O no lo has visto? Lo que tenía que haber dicho Desde el principio Es meterte como has hecho A gimnasio Cuando el Cermen Es que el Cermen Te está curiendo pasillo Ah, pero yo eso no lo sabía ¿Ves? Mira, en vez de decirme Todo el Cermen Me hubiera dicho Te está curiendo Yo no lo sabía tampoco Si justo cuando te has matado Estaba el Cermen Bueno, pues háblete No te escucho de ahí abajo, tío Y vamos a la misma baja, ¿sabes? A ver, ahora en serio Si tenía que haber pensado eso antes Lo que habías hecho con la Valkiria Lo tenía que haber hecho Hace mucho antes ¿Y te lo llevaste a tú? Pablo, a ver Mira, si yo llego a haber sabido Que el Teremite Estaba en esa posición todo el rato Yo literalmente Solo miro a la zona de gimnasio Ya está Pero ahora No tengo info Vale, por ejemplo Eran dos tíos en equipo ellos, ¿vale? ¿Por qué no me ha dicho Uno de ellos que Te estamos cubriendo No te preocupes, ¿sabes? Te estamos mirando pasillos Pero es así Por eso falta información Demasiado que he entrado plantado Y... O sea, hola Venga, hasta luego, ¿sabes? Yo me he pensado que era enero No, ya, sí Te he visto ahí Es que me ha extrañado Que fueras desde tan abajo Digo, pues no sé Pero es que yo me he encontrado Al dock, ¿sabes? Pero es que encima Me encontraba Al mozi Rotando por bar Y a la cabina Vendiendo el garaje Después Bueno, el que dice Guace dice obra, ¿vale? ¿Te parece que me encanta Back, tío? Aunque la habilidad suya Back Está guapa A mí me gusta el arma El dicho niño que tiene el arma Pues el arma que es muy guapa, tío Pero es que con la skin de... De roja Está más guapa todavía Te lo digo Ah, coño Digo, he reventado uno Nada, es la carne que hay ahí, tío ¿La carne? Es que en cocina Cuando entras para la entrada de servicio Ah, vale Hay carne No está reforzado No, no, tú no está reforzado Yo estoy en túnel, ¿vale? No, no has reforzado nada Vale, ¿qué? ¿Es lechna? Tres en armería, ¿vale? Buah, esto está eso Para que pase por ahí va a ser imposible Oye, como vosotros Ah, pero aquí estamos dentro de bomba, ya No Ah, sí Pero, pero, ¿y tú qué? Es que estamos... What the fuck Voy, voy, voy ¿Pero dónde es el coño? ¿Habéis entrado, tío? Esto es surrealista Dropeate por la hatch de bar Entra, entra, entra Es late Saltar por trampilla de barro Mordo Plantando Plantando, cubre Vamos a azules Voy a azules, ¿vale? Yo Voy a azules Arriba, gente Vale, han cerrado azules ellos Termite, cubre atrás Cubre atrás y pere Siguen todas allí, ¿verdad? Caramba, caramba Tengo gente conmigo Gente por detrás Capilla ¿Uno en yo? Vale Vale, conmigo, conmigo Nada, GG Vale, entre lo que Buena partida, chavales Buena partida Un placer En fin, chavales Ole Buena partida, chavales Buena partida De hecho, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!